Tentativamente, en el mes de noviembre, como cada año, se realizará la Expoferia Canaco, esto contando con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud, indicó Jesús Sandoval Gagiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán. Nosotros estamos esperando todavía a que los semáforos cambien, pero nosotros hemos estado trabajando a hacer la Expo Canaco, no la hacemos en un mes o en 15 días, venimos trabajando desde atrás, entonces sí hemos estado trabajando a paso lento, pero lo que queremos es sí realizar la Expo Canaco, prácticamente tenemos la fecha, pero es como todos los años, en el mes de noviembre. Dijo que la organización de la Expo se realiza con meses de anticipación y ellos tienen prácticamente todo listo para realizarla en cuanto a las autoridades de salud del Luz Verde. Nosotros ahorita ya tenemos planeado, nosotros tenemos apartado el terreno del San Club, ya tenemos también con el jueguero, estamos en pláticas con ellos, ellos ya están cumpliendo con todas las medidas de salud que les piden, porque ellos están a nivel nacional, entonces él está puesto en venir con nosotros, ya tenemos firmado con ellos para que vengan, pero tenemos que ser respetuosos del alineamiento del sector salud. Mencionó que serán respetuosos de las decisiones que les indiquen para poder realizar el evento con el menor riesgo posible. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.